La familia de la Asociación Hermanos A.I. se recibió a 25 nuevos artistas de la capital cubana. Desde las artes escénicas, la música y la crítica e investigación, los jóvenes se sumaron a los 3.000 miembros de la organización en todo el país. Previo a la entrega de los carnés, que los acredita como asociados y de los estatutos de la AHS, su presidente nacional, Yacel Toledo Garnache, explicó que el proceso de ingresos fue selectivo, como en cada ocasión, a partir de la calidad de los proyectos presentados. Asimismo, se refirió a las oportunidades que brinda la vanguardia artística joven en materia de crecimiento, debates, reconocimientos y promoción. Este año se presentaron más de 500 aspirantes en todo el país. De ellos, 171 fueron seleccionados para incorporarse a las filas de la AHS. Prisma Dance Theater, o sea, una compañía de danza, teatro, presentamos nuestros proyectos, nuestras obras a la asociación que nos recibió con los brazos abiertos y prestos a poder adquirir becas, oportunidades de desarrollo, plazas donde presentarnos y que las personas puedan ver el arte que hacemos. Yo desde hace tiempo quería entrar, aspiraba a entrar a la asociación y mediante lo que hacía quise presentarlo y se presentaron más de 500 miembros y que entre los poquitos que quedaron yo quedar, para mí es un orgullo y una representación, a pesar de que también soy de la tierra, los hermanos ahí también, y quiero representar de donde yo vivo a todos los lugares del país, mi música y todo. En mi caso entré precisamente por haber ganado uno de los concursos de la AHS que te permite una entrada directa y la oportunidad es grandísima porque en primer lugar en la asociación se hacen debates, se hacen encuentros, se comparten ideas que siempre enriquecen la manera en la que uno entiende y mira el mundo. El próximo 25 de abril en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba se presentará la convocatoria de becas y premios de la asociación para 2024. Bismarck Claro Brito, Canal Cubano de Noticias.